El Tequila y los Mariachis, Guadalajara, Jalisco, México, el orgullo del pueblo americano, Saúl Candelo Álvarez. ¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Tremenda pelea de box tendremos, y es que amigos, el Canelo Álvarez se enfrenta a John Raider en la pelea estelar de esta noche. Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen y confían en que el Canelo Álvarez vencerá y noqueará fácilmente a John Raider. También comenten aquí abajo en la caja de los comentarios, desde que ciudad o desde que país es que ustedes apoyan a Saúl, si comentan les estaré dejando un like en su comentario. Cracks, si ustedes quieren ver esta pelea, vayan suscribiendo, suscríbanse a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, esta pelea de box no será transmitida. Y así que cracks, si tú no te la quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno amigos, vaya pelea de box tendremos, desde Guadalajara, Jalisco, y es que después de más de 10 años, el Canelo Álvarez regresa a tierras tapatías para enfrentarse a John Raider. Así es cracks, tremenda pelea de box tendremos, pelea, que será la pelea estelar de esta noche, y bueno, el Canelo se enfrenta a John Raider, desde la cancha del Estadio Acrón, desde Guadalajara, Jalisco. Este combate amigos, dará inicio a las 8 de la noche, hora de México, en bastante buen horario, para que por nada del mundo ustedes se pierdan esta pelea. Cracks, por un lado tenemos al mexicano, Saúl El Canelo Álvarez, como recordaremos, El Canelo, viene de enfrentarse en septiembre del año pasado, a Golovky, en la última pelea de esta trilogía. Como recordaremos, fue una pelea bastante cerrada, donde ambos boxeadores dieron lo mejor de sí, y después de 12 rounds, por decisión unánime, El Canelo Álvarez se llevó la victoria, y bueno, el día de hoy regresa a tierras tapatías, y buscará sacar la victoria ante John Raider. Por otra parte amigos, tenemos al inglés, Raider, el gorila, así le apodan, tiene 34 años, es originario de Londres, cuenta con una marca de 32 triunfos, buscará sorprender a todos, y además buscará sacar el triunfo, y además buscará sacar el triunfo ante El Canelo. Y bueno cracks, la pelea estelar de esta noche, entre Saúl El Canelo Álvarez y John Raider, la podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, esta pelea de box la podrán ver, por la señal de Azteca Deportes, por la función de sábados de boxeo, por el canal de TV Azteca, también pueden buscarla por el canal 5 de Televisa, y como ya se los mencioné, dará inicio a las 8 de la noche, en bastante buen horario, horario 100% familiar, para que por nada del mundo se la pierdan. Cracks, no olviden dejar su buen like, en forma de amor, si ustedes apoyan al Canelo Álvarez, y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video. ¡Suscríbete al canal!